Bueno, lo que tenéis que hacer es veniros un día por casa. Que nos prepare mi mujer un lacón con grelos. ¡Oh! Le da un punto de salazón. Con mucho gusto, señor comisario, partaría más. Hombre, a ver si pudiera ser algo usted por el moro. Sí, es que da un no sé qué dejarle ahí tan solatera. No, hombre, eso déjalo de mi cuenta. Que a poco que tenga buen comportamiento en un par de días está fuera. ¡Oh, comisario! Hay que avisar a los geos, a la ambulancia y al cuerpo bombero. Leche, pues, ¿qué ha pasado? ¡Un incendio! Peor, el moro, que se ha motinado y se ha hecho fuerte en el tejado. Ya la vuelta a cagar, morito. Es como un don que tiene. Pero no me va usted a decirme de hostia que no puede controlar la situación con un par de gente. Pero si es que se trata de su mujer, es que amenaza con cargársela. ¿Y qué me importa a mí? A mí como si se la machaca. Pero si es que la está metiendo manos muy marrano. Mire usted, eso ya es un exceso de celo por su parte, sargento. Mal está que se ha motinado el moro. Pero vamos, el que le meta mano a su mujer me parece correcto. Para eso es su mujer, digo yo. Pero es que se trata de la mujer de usted, señor comisario. Que había venido a recogerlo y estaba en la sala a visitas. Me parece que no hemos quedado sin la con Congrelo. ¿Y mujer? ¡Me cago en la leche del moro! ¡Alerta roja ahora mismo! ¡A ver, Marcelina! ¿Qué haces ahí con ese señor? ¡Baja inmediatamente! Un paso en falso y me la tiro. ¡Va a la izquierda! No cometas locuras, Mohamed. Podemos negociar. Pero a mi mujer no le toques un pelo. Por mí no te preocupes, Tomás. Que estoy dispuesta a hacer cualquier sacrificio. ¡Eso nunca! Se ve que la quiere usted mucho, señor comisario. ¿Qué coño? Si es una foca. Lo que pasa es que si se la tira, luego vienen las comparaciones. Y más con esta. Que todo lo cuenta en el barrio. Y que el moro no vea el carzado que gasta. ¡Gono izquierdo! ¿Negociamos o procedo? Negociamos, negociamos. A ver, ¿cuáles son tus pretensiones? Pues mira, muy fácil. Que te bajes ahora mismo los pantalones y que te sodomices bien sodomizado en media ocia. Por despiadado y sanguinario. Pero bueno, pues está chalao. No ceda, Tomás. Tú, como Guzmán el Bueno, que estoy dispuesta a todo. Pero, pero, pero bueno, ¿qué está usted haciendo, coño? Estoy preparado, señor comisario. Por si hay que actuar con premura y prontitud. Controlaba, súbase los pantalones ahora mismo. ¡Me cago en todo! Problemas, siempre problemas. Me he enterado por la emisora del coche. ¿Qué es lo que pasa? Pero, ¿para qué se ha molestado, señor delegado? Si está todo bajo control. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué, coño, se ha activado la alarma roja? Un detenido que se ha subido al tejado y que no se quiere bajar. ¿Y usted qué hace con los pantalones desabrochados? Nada, el moro que quiere que le dé al comisario izquierdo por el... ¡Cállese, coño! Y abróchase los pantalones. ¡Ah, y encima un moro! Precisamente va yo camino de una recepción con los representantes de los países árabes. Ah, pues eso sí que no, ¿eh? Hay que evitar el escándalo a toda costa. Aunque sea accediendo a sus peticiones. ¡A sus órdenes, señor delegado! ¡Se me ha molestado el coño! Ya informaré yo al señor delegado. Verá usted, es que el amotinado tiene de reng a mi señora y amenaza con tirársela. ¡Coño! Pues ese sí que es un trance delicado. Veamos, déjeme, déjeme... Déjeme que evalúe la situación que yo soy licenciado en psicología. Veamos. Buenas noches, oiga. Van a venir esta noche los de la televisión. Sinceramente, no creo yo que ese individuo cumpla sus amenazas. No sabe usted lo que me alivia. ¿Lo dice por el aspecto del delincuente? Ah, lo digo más bien por el aspecto de su señora. Oye, ¿pero tú no eres el pichafreda? Que sí, ¿eh? Que también le llamaban el pasquine. Bueno, ¿pero quiénes sois vosotros que me conocéis por mis nombres de la clandestinidad? Hombre, no te acuerdas, soy yo, Hermaki de Carabanché. Y yo soy el pira de la Quinta Galería, que de los delitos políticos venía todos los lunes dando doctrina. ¿Pero será posible? Hermaki y el pirata. Anda, anda que no hace tiempo. ¡Qué cantidad, cantidad de tiempo! La de cosas que aprendimos gracias a la charla que nos daba. Porque si no fuera por ti, jamás hubiera conocido yo la esencia revolucionaria. Bueno, 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 tampoco es para tanto, ¿eh? Éramos muy jóvenes. Oye, y lo bien que lo explicaba todo aquello del enfrentamiento contra el poder establecido. Oye, Maki, ¿este es ese tan cojonudo que me habíais contado que era pro chino? Hombre, hombre, no, 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 no. Pro chino, pro chino, lo que se dice pro chino. Yo nunca llegué a serlo del todo. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! No, no, no. Bueno, hombre, bueno, bueno. Bueno, ¿y qué hacéis vosotros por aquí? Hombre, eso había que preguntártelo aquí. Nosotros estamos en el sitio de siempre. Igual que el moro ese ahí arriba en el tejado jugándose la vida. ¡Qué amigo nuestro! Aunque sí parece que ha cambiado un poquillo, eres tú, ¿eh? Hombre, es que la revolución ya no se hace desde las barricadas, compañeros, ¿eh? Sino desde la mesa de un despacho. ¡Pero no jodas, hombre! Sí, hombre, sí, sí, sí. Lo que pasa es que vosotros no podéis comprender que la presente situación aconseja nuevas tácticas revolucionarias, como una inexorable fuerza centrífuga de dentro hacia afuera, en favor de los derechos de los ciudadanos. O sea que todo aquello de que toda propiedad privada es un robo, tampoco es... ¡Ah, la coyuntura, coño, la coyuntura! ¿Qué coño coyuntura? ¿Tú lo que eres es un chaquetero? ¡Ojo, eh! ¡Sí, señor! ¡No eres un chaquetero ni un vendido! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que yo sigo siendo el mismo revolucionario de siempre! ¡Venga, ya! ¡La China! ¡Venga, la China! ¡Pringaíllo! ¡Pringaíllo yo! Pero bueno, ¡eh, eh! ¡Un momento! Ahora vais a ver quién es el Picha Freda alias el Pasquines, hombre. ¡Pringaíllo yo! ¡Toma! ¡Izquierda! ¿Por dónde se sube el tejado? ¡No comenta usted una imprudencia, señor delegado! ¡Que tiene a mi señora! No, 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 el señor delegado no se puede poner en este momento. Sí, 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 el comisario sí que está aquí. Ya se lo digo, sí. Señor comisario, su suegra que ha llamado y que se va a acostar, que le ha dejado la cena en el horno. Dos meses, dos meses que me faltaban pa' la jubilación. ¡No nos moverán! Unidos en la lucha, no nos moverán. Subimos más orujo, no nos moverán. Igual que el rey. ¡No nos moverán! Desde luego, entre el izquierdo y el pichafreda, se me ha caído encima de golpe. Todo mi pasa. Es que estamos viviendo tiempo de mucho desconcierto, Maki. Y encima los marques cantan los jodíos. Hombre, es que el no nos moverán, el moro no se la sabe muy bien. Ahora la ve. 15 años tiene mi amor, le ha salido de bote. ¡No nos moverán! Igual que el pichafreda, junto a la pichafreda, no nos moverán. ¡Marcelina! ¡Ya verás cuando baje! ¡No nos moverán, igual que el pichafreda, o junto a la ribera, no nos moverán! ¡Ey, mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡No nos moverán! ¡Arrero, arrero, arrero! ¡No nos moverán! ¡Oño, mi pelo! ¡No nos moverán! ¡Y�, mi pelo! ¡Ay, por vos, no, no! ¡Suscríbete al canal!